Con la venia de la Presidenta. Estimadas diputadas y diputados, no podemos negar que la desigualdad, la inequidad, la discriminación y la violencia de género persisten en nuestra sociedad mexicana actual, por lo que el espacio público tiende a volverse también inseguro, inaccesible e inapropiado para la mujer, restringiendo su derecho al usufructo pleno de la ciudad. Por ello, la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad aprobó por unanimidad en su pasada reunión del 26 de febrero el dictamen que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano presentado por la Diputada Ana Piscina González García. Con el presente dictamen, se busca que dicha ley fortalezca la perspectiva de género dentro de la legislación, con el propósito de reconocer la diferenciación de los patrones y también de las necesidades de desplazamientos que existen entre los hombres y las mujeres, particularmente aquellas que están asociadas a la movilidad del ciudadano. Se requiere del desarrollo de estudios, de investigaciones y herramientas que coadyuven a entender y a poder atender estos patrones de viaje y necesidades específicas que se dan por género. Los hombres y las mujeres no nos desplazamos de igual manera. La mujer tiende a dar más viajes en desplazo por el simple hecho de que atiende otras tareas del hogar. El desplazamiento del hombre es muy diferente. En la valoración realizada, consideramos que la existencia de diversos instrumentos internacionales que desde 1979 han servido para avanzar hacia la igualdad sustantiva, se ha logrado visibilizar la brecha que existe entre hombres y mujeres y a través de un enfoque hacia leyes incluyentes y sensibles a estas desigualdades. De manera que, estamos convencidos que toda legislación en la materia debe considerar el elemento de equidad ante las diversidades y ante las necesidades sociales, económicas y también las de género. No obstante, las políticas y proyectos de movilidad se han considerado neutras al género, por lo que con la finalidad de erradicar las desigualdades de género en la planeación de las políticas de movilidad, se requiere que incorporemos este diseño a los sistemas de transporte, la diferencia entre los patrones de movilidad entre hombres y mujeres y debe centrarse en la erradicación de la violencia hacia las mujeres y niñas, tanto en el espacio público como en el transporte. Con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se establece por primera vez un marco jurídico para regular la movilidad urbana, esto como parte del desarrollo de ciudades. Dentro de la ley se establece un marco general que es con perspectiva de género. Sin duda, con la aprobación del presente dictamen, daremos un paso muy importante en el fortalecimiento de la perspectiva de género, pues se lograrán establecer condiciones que permitan promover la inclusión y la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres a todos los sistemas de movilidad. Hoy podemos fortalecer la perspectiva de género en la movilidad como un tema de derechos y de libertad. La movilidad no sólo trata del desplazamiento, sino también de poder brindar acceso a otros derechos tales como la educación, la salud, el empleo, el medio ambiente. Por estas razones, consideramos necesario perfeccionar un marco normativo que incluya la movilidad de las y los ciudadanos y que se vincule con el desarrollo urbano y también con el ordenamiento territorial. Lo que permitirá visibilizar y atender las necesidades de las mujeres que enfrentan a problemas que se enfrentan por el simple hecho de trasladarse a problemas de violencia, de inseguridad, de accesibilidad y comodidad en los espacios públicos y en el transporte. Con la presente propuesta, se fortalece la perspectiva de género en materia de movilidad a través del reconocimiento y atención de las diferentes necesidades de la movilidad y la diferencia que hay entre la movilidad de hombres y mujeres. El fortalecimiento de las perspectivas de género dentro de las políticas y programas garantizando el acceso de modos de transporte sustentable para las mujeres. El establecimiento de mecanismos e instrumentos para la recopilación de datos para el entendimiento de los patrones de viaje y necesidades específicas que se dan por género. La planeación con base en el desarrollo orientado a la cercanía del transporte público con servicios como centros de salud, educativos, de cuidado infantil y otros servicios sociales. Por ello, como respuesta legislativa a esta situación de desigualdad, es claro que nuestro marco jurídico debe ser reformado y mejorado. Esto en razón de lo anterior que se plantea la presente reforma. Los invito, compañeras y compañeros diputados, a votar a favor de este presente dictamen, convencida de que será un gran paso y fundamental en favor de la igualdad sustantiva. Muchísimas gracias.